Muy buenas Xavi, bienvenido al MX1 Onboard Show, episodio 23. Hay que decir que llevábamos ya 10 minutos del programa grabado y habíamos tenido un problema técnico y tenemos que volver a empezar. Pero repetimos, sin problema. No pasa nada. Espera que estés bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Tú comentabas antes de que se parara o esta videollamada que nos hemos hecho, que no se ha grabado. Coméntanos un poquito el jet lag Indonesia. ¿Qué tal todo? Bien, aquí vamos. La verdad sí, poco de jet lag. Hemos llegado ayer, dos y media de la tarde a Barcelona. 27 horas de viaje desde que salimos de nuestro hotel en Lombok. Un viaje realmente largo, jet lag para todos. Me desperté esta madrugada dos y media de la mañana. Me había ido a la cama tarde tratando de ver el partido de España en la Eurocopa para mantenerme despierto, pero al final, aunque dormí tres horas y me desperté, me quedé en la cama un rato. Tú llegaste a Barcelona, pero Miguel todavía se tuvo que bajar a Sevilla o cómo lo hizo? No, Miguel se fue a Pamplona. Ah, vale. Ok. Que tenía cinco horas de tren. Llegaba a las 10 de la noche a Pamplona. La verdad, un viaje duro, porque hay que sumarle todas las horas que llevábamos hasta las 10 de la noche, imagínate. Todas las horas que sería. Casi dos días de viaje para él, en total. Bueno, mucho jet lag, que antes me comentabas. Tim Geiser en la piscina con el perro tratando de combatir el jet lag, pero ahí hay un piloto que eso del jet lag no lo entiende. ¿Y dónde estaba Jeffrey? Jeffrey entrenando. Lo ha publicado esta mañana en redes sociales. Como comentábamos, preparando la carrera de Inglaterra este fin de semana. La verdad, es increíble con lo duro que ha sido el Gran Premio Indonesia físicamente para todos. Que él no entienda de físico, de problemas. Y está entrenando ya para correr otras carreras este fin de semana en vez de tomárselo con calma. Pero bueno, hay que verlo. No le está yendo nada mal. No, no. Las cosas. ¿Has visto las carreras? Sí, sí, claro. Obvio. Él ha tenido un fin de semana inmaculado, ha tenido un fin de semana perfecto. Es el tío que sabemos cómo está Jorge, sabemos cómo está Tim Geiser, pero es el piloto que viene gas a fondo con vuelta rápida por detrás. Y desde la primera carrera en Argentina a esta segunda de Indonesia, a esta primera parte de la temporada, hay totalmente un mundo. Comentábamos antes el tema de las salidas, antes salía muy atrás, luego se quedaba tercero, no parecía competitivo, pero ahora sale mucho mejor y ya está para ganar carreras, como ha demostrado este fin de semana, para ganar durante todo el fin de semana. Es que en Indonesia, si contamos las dos carreras, ha ganado cinco de las seis mangas que se han disputado contándolas del sábado. Solo ha perdido las que ganó Jorge, que fue la que le dio finalmente el triunfo en Indonesia, en la Indonesia 1, a Jorge Prado. La verdad que, sin duda, hay que ver la evolución de lo que ha sido el campeonato. Jorge y Tim han empezado de una manera increíble el campeonato, sobre todo Jorge, donde ha logrado la victoria en las primeras cuatro o cinco carreras de la temporada. Y el problema que ha tenido es un poco de mala suerte. A diferencia de Wolf, que también empezó muy bien y hizo un colchón de puntos muy grande con sus rivales. Con Lucas, básicamente con Lucas Coenen ahora, y lo mantiene. Es que a pesar de que ha ido fuera del podio, sigue manteniendo la distancia. Jorge, al final, ha hecho increíbles fines de semana, pero el problema es que todos los buenos que ha hecho él, también lo ha hecho Tim, siendo segundo. Entonces, claro, Jorge no logró abrir una distancia muy grande entre él y Tim. Tiene que pensar que Tim falla en Portugal, pero Jorge también falla en Portugal. Cuando fallan en la manga. Fallan los dos, entonces tampoco logra recuperar puntos. Y al final, la única diferencia que ha habido entre los dos ha sido la carrera de Italia, donde Jorge abandona y Tim gana. Entonces, claro, ahí está la diferencia de puntos. Si sacáramos esta carrera de Italia, es que en Indonesia hubiésemos tenido Jorge líder después de Indonesia 1 y quizás Tim Geiser líder después de Indonesia 2. Sí, sí. Hubieran estado como a principio de temporada cambiándose la red plate de la gas gas a la onda y viceversa. Al final, también hay que ver que Jorge, desde que terminó el campeonato del mundo del año pasado, lleva muchísimos meses entrenando y de competición. Ahora nos quedan ocho carreras, cuatro meses por delante, sin contar el motocross de las naciones. Yo le veo fuerte, le veo obviamente con muchísimas ganas, pero el tiempo lo dirá. A ver si el ritmo de Geiser y de Jorge puede continuar estando tan elevado. Y a ver si Jeffrey continúa también en su crecimiento personal. Sí, a ver, Jeffrey, como comentabas, como te comentaste recién, empezó el año muy mal. O sea, lejos. Pero es verdad que ha ido agarrando ritmo poco a poco. Contamos que estaba ocho meses llevaba sin competir desde la lesión de Alemania. Y ha empezado un poco el año, poco a poco. Parecía que estaba fuera de la lucha, pero ahora mismo está solo a 17 puntos de Jorge. Se ha metido rápido. 38 de team. Y al final, la realidad es que Jorge necesita a Geiser en buen estado. Es verdad que tiene que cuidar sus espaldas, pero si Jorge vuelve a ganar, como lo hizo al principio de temporada, necesita que Jeffrey esté en el medio para poder quitarle puntos a Geiser. Esto fue lo que pasó en Indonesia y le quitó 10 puntos. Y al final son 20. O sea, ocho carreras es un mundo. Puede pasar muchísimas cosas. Es un mundo, pero también es una lástima que en esta primera parte de la temporada se haya quedado ya en solo tres pilotos. Y que lo único que vaya bailando muchas veces sea esa tercera posición, que por cierto, enhorabuena a Calvin Blanderen, otra vez podio. Las dos carreras podio. Pero mira, yo, hablando de lo que estamos hablando, comento, yo este fin de semana estaba en la carrera y me crucé con Glenn Koldehoff y Glenn se me acercó porque, para los que no hayan visto nuestra revista Un Boar Magazine de este mes, hay una entrevista con Glenn y Glenn se me acercó a darnos las gracias por la entrevista que bueno, que al final todo suma, que ahora este año no tiene los resultados que toca y él necesita que haya este tipo de publicaciones para mostrar a sus responsables que todavía la gente habla de él. Y hablando de esto, nos pusimos a hablar un poco, yo le comenté, qué tal él lleva el año, que no es como los anteriores, y él dijo que es un año difícil para él. que sin duda Jorge, Tim y Geiser han dado un paso. Jorge, Tim y Herlings. Y Herlings. Y lo que ha hecho esto es que la diferencia sea tan grande, pero no es que ellos vayan peor. El problema es que los otros han evolucionado. Y él comentaba de que él está todavía tratando de poner la moto a punto, que es verdad que en Latvia estuvo más cerca siendo cuarto, porque es un circuito que se le da bien, donde ha ganado muchísimas carreras, pero él comentó de que ellos venían evolucionando la moto y que hubo un momento que tenía una moto competitiva, pero que rompieron cuatro motores. Y han tenido que deshacer la evolución y volver para atrás para agarrar una moto fiable. Entonces, claro, él dice, mi moto es idéntica casi a la del año pasado. O sea, Fante y Yamaha es lo mismo. Cambiarán cosas, subchasis, diferente material. Y quién prepara. Antes era directamente Yamaha y ahora deben tener un preparador. Pero lo que está claro es que ellos dicen que es un problema también de evolución de la moto. Sin embargo, Seawyer este fin de semana ha terminado la primera manga atrás de Jorge, súper pegado, el sábado creo que fue, y lo publicó en sus redes sociales. Cada vez estamos más cerca. O sea, ellos ven casi como una victoria ser cuarto cerca, porque llegaba en cierto momento que les sacaban 20 segundos. Sí, cual que diga, cada vez estamos más cerca, diciendo, del tren delantero. Pero cada vez estoy más lejos de Kawasaki Factory. No, es que todo apunta a que no estará sobre la Kawasaki. El problema es que, ¿dónde? Parece ser que todo va hacia Ducati. Parece ser. Ducati, Ducati, por cierto. Nos tienes que explicar algo de Ducati, ¿no? Bueno, definitivamente ya hablamos en... Que iban a correr, que sabía lo que... Al final será Argem. Casi 100% seguro que estarán ahí. Lo que no sabe... Estará Cairoli 100% seguro. No sabemos qué pasará con Lupino. Esperemos que... Yo creo que estarán los dos, ¿no? Creo que estuvieron los dos en Italia en la última carrera, así que posiblemente también estén los dos aquí para ver la primera carrera oficial en el Mundial de las Ducati. Veremos cómo va. La verdad que hoy en día, con todos los cambios que está habiendo, que ya explicamos, que el año que viene solo habrá KTM y todo esto, se necesita tener... Si no, que entren marcas nuevas y equipos. Al final se necesita. Al final, KTM, con la limpieza esta que hace de equipos, se encuentra que tiene un montón de pilotos. Sí, sí. Y necesita colocarlos. O sea... Tiene muchos pilotos, pero le pasa el motocross... O sea... Claro, no quiere echar, no. Al final, es lo que también le está pasando en el Mundial de Velocidad. Al final, quiere centrarse de nuevo en la matriz, en su marca premium, que es KTM, y no darle tanta bola, entre comillas, a sus marcas, que son, en este caso, Gas Gas y Busbarna. Lo que no me queda claro todavía, que ya me imagino que esto es algo que sabremos con el tiempo, es qué harán con la producción de motos que va al público. Una cosa es competición. Todo parece ser que Busbarna dejará de hacerlo, pero es que esta semana han presentado la 2025 de otra moto. Pero, ¿qué pasará con el resto? ¿Qué pasará con Gas Gas? ¿Seguirán vendiendo motos? ¿No? ¿Se pararán todo y se sentarán solo en KTM? Esos son un montón de preguntas que quedan en el aire para el público en general, me imagino también. Yo no creo que el tema de la productividad y la venta vaya por ahí, pero si le quitas visibilidad a unas marcas, a unos colores, al azul y al blanco de Usbarna, al rojo de Gas Gas, y te centras mucho más en la KTM, es muy probable que al final el banco de pruebas real es la competición. Y la gente cuando está mirando revistas, webs online como las nuestras, y lo está viendo todo en competición, al final a muchísima gente lo que le pica y lo que le gusta es ver lo que está viendo en competición y poder contar con eso. Si no también podrían subir... Dime, dime. No, si no también podrían subir otras marcas de enduro o de motocross, que no tienen tanta presencia en el mundo de la competición y no tienen tantas ventas. El tema es que creo que va un poco en cuánto mercado ha perdido KTM por culpa de haber dividido en tres marcas su... Claro, el asunto es, ellos tenían KTM, líder de esto, y han decidido primero Usbarna y luego Gas Gas. Pero yo no sé si lo... Es un mercado que encima te comes tú mismo con tus propias marcas. O sea, yo creo que mucha gente que le gusta Yamaha ya siempre corre con Yamaha, no cambia. Yo creo que los que han dividido es sus propios clientes, los han dividido en tres marcas. Entonces, claro, hay que ver... Al centralizar todo, primero, ¿de dónde vienen los presupuestos para la public? ¿Es el mismo presupuesto dividido en tres o cada marca tenía su propio presupuesto? Yo creo que cada marca tenía su propio presupuesto y yo creo que esto será un pequeño bache para una multinacional como es Spirit Mobility porque en cuanto abran mercado tranquilamente en nuevas zonas, en otros mercados, como el asiático, por ejemplo, también sabrán estar a la altura y volverán a... Tendrá que meter el punto para esto. Y sin ningún problema, como si tienen que hacer 49. Creo que tienen el potencial para hacerlo y pueden comerse el mercado que a la postre su equipo directivo se marque. Dejando a un lado esto, explícanos un poquito, que antes lo estábamos hablando, pero como no se ha grabado, explícanos un poquito qué le pareció a primera vista el nuevo circuito de Lombok al que le dieron la vuelta, que le dieron el giro. A los pilotos en general les gustó mucho, sobre todo antes de correr, todo el mundo les parecía que estaba muy bien. Hablamos con Oriol y dijo que tenía más flow. Los mismos pilotos en la rueda de prensa dijeron que era un circuito más rápido, con más flow. Pero es un circuito que a algunos se les dio bien y a algunos se les dio mal. Tim Geiser, el primer fin de semana, el circuito no se le dio bien y en el segundo le pasó a Jorge. Le dieron la vuelta y le va perfecto a tiempo. Y le ha salido muy bien. Nosotros estuvimos hablando con el padre de Jorge y él nos comentaba de que el circuito de problemas es que no se rompía y era un circuito físico a la hora de hacer girar la moto y que en esto tanto Tim como Geiser eran superiores y esto lo demostró. Luego tenemos a Blanderen que es un piloto que ya ha demostrado que en temperaturas extremas como en Cerdeña cuando ganó hace dos años sabe moverse. Es un piloto que se le da muy bien el calor y lo demostró. Pudo batir a Jorge, no pudo batir a los otros dos pero por lo menos estuvo en la lucha y en la primera manga vino de atrás a pasar a Jorge. O sea, se le ve bien. Y explícanos un poco también lo que viste en la salida porque tampoco es normal que Jorge tenga tres salidas que no son a las que nos tiene acostumbrados y al revés. Tim Geiser se lleve dos hole shots el domingo. Porque a diferencia del fin de semana pasado el fin de semana pasado la salida era tipo en U entonces los pilotos se cerraban y los que iban primero no se abrían tanto pero aquí o sea, todo el mundo dice Jorge no ha salido bien pero tampoco no es verdad que no ha salido bien. En la segunda manga yo estaba en la primera curva también con Jesús cuando comentamos esto del circuito y Jorge llega a la primera curva casi primero pero el problema está de que los del interior tienen mucha ventaja y claro a diferencia de ser una U en verdad es una curva rápida que te lleva hacia afuera y claro los pilotos se abren y cuando se abren lo empujan a Jorge hacia afuera y el problema está de que afuera del circuito no era plano había como un bache de un metro y pico que iba a dar al cemento de la pista del aeropuerto entonces cuando te sacan afuera te obligaban a clavar los frenos entonces claro frenabas los que estaban por dentro te apretaban y luego ya la primera curva llegaba muy lento que era una U súper cerrada entonces claro ahí es donde realmente perdió en la primera manga Jorge se las ingenia para quedarse por el lado del interior a pesar de no salir primero y hace todas las curvas por fuera y adelanta muchísimos pelotos por ahí y se coloca tercero rápidamente en la segunda lo apretaron y no pudo ser realmente quedó apretado ahí te digo hay gente que le fue bien y gente malo Oriol Oribe ejemplo es el ejemplo claro de que el primer fin de semana le fue muy mal y este fin de semana es un top 8 otra vez y si es súper competitivo y si ya te decía antes de de meterse en el circuito de que tenía mucho más flow que él se veía con mejores sensaciones al final eh posición octava posición en este gran premio del Hombok pero sigue sin entrar en el top 10 en la clasificación general porque a diferencia de lo que pasa con MX1 eh bueno MXGP MXGP a Indonesia estaban todos los pilotos oficiales que son muchísimos al final KTM tiene 3 Susbarna tiene 2 Gasgas tiene 2 pero solo 1 porque no es lesionado Yamaha tiene 3 2 lesionados pero con la sustitución de Reisulis 2 Triumph 2 claro cuentas cuántos pilotos hay bastante hace con 0 octavo que puedo decir su moto es muy buena eh la gente no puede que no piense que porque no va con una moto oficial no es una moto competitiva es una moto muy competitiva creo que es la más competitiva de las motos no oficiales y te puedo asegurar que es mucho más competitiva que la moto que tiene David Brasera un David Brasera que ha vuelto a tener problemas mecánicos es verdad que tiene el problema de que él se cae en la y luego la moto tarda eso un poco va unido el primer error fue David al caerse y luego la moto no la arranca y tiene que abandonar pero en la segunda manga sale bien y estuvo luchando y pudo demostrar el lado positivo de este fin de semana para David Brasera esa segunda manga que consigue el mejor resultado de toda la temporada lo que pasa David Brasera nos ha mandado un mensaje diciendo de que ha escuchado el podcast anterior que se le quedó corto que fue a hacer footy y no a correr y que lo querían más largo lo quería más largo sí totalmente y estuvimos hablando de él un rato bastante sí sí no había puesto fotos mientras que tú no lo ves ahora pero voy poniendo fotos de la carrera mientras llevamos 18 minutos cascando y Lucas Cohen muy bien o sea ya está bien a principio de temporada ya le vimos aquí en España que tenía muy buenas sensaciones cuando vino a a correr aquí al campeonato al campeonato nacional pero es que ahora ha estado limando asperezas con sus caídas aunque todavía las tiene pero se marca fines de semana de doblete doblete sí y hay que contar mira cuento una anécdota podría usar no sé si la gente ha visto este fin de semana MotoGP donde Mar Marquez al final de la carrera explica de que se encontraba en el dilema de pasar a su hermano y quitarle el novio que al final con la caída de Martín solucionó el problema pero esto es un poco lo que dijo Conan hace dos semanas cuando en la carrera dice sabía que si lo pasaba no ganaba el gran premio y prefería quedarme segundo y que ganara el gran premio mi hermano espero que Conan después no pierda campeonato por esos tres puntos de no haber pasado al hermano pero digo los pilotos cuando son hermanos me imagino que todas estas cosas pasan por la cabeza y son muchas decisiones que tienen que tomar me imagino que son decisiones difíciles para los pilotos pero este fue un fin de semana que Sasha no ha estado bien se ha caído mucho y ha cometido muchos errores menos en las salidas como siempre ya lleva 11 lleva 11 hole shots igual que Jorge Prado es que pesa muy poco y sale bien y entonces claro tiene una ventaja muy grande pones a The Wolf con sus 80 kilos que debe pesar al lado de este chico que debe pesar 60 claro está moviendo 30 kilos menos en la moto no Sasha yo no sé si llega a 60 imagínate más entonces no te sé decir pero aquí el tema es que The Wolf continúa estando no sé si es que él mismo va regulando las situaciones pero continúa a 49 puntos de Lucas Cuenen sí pero regulando se pegó una caída en el triple que son ese tipo de caídas que no te lesionas pero porque se te ha cruzado un salto por delante definitivamente tiene que tener cuidado porque el otro aprieta y si tú cometes errores al final quedan 8 carreras sí pero bueno son los dos pilotos de Usbarna y dime cuál de los dos no comete un error o dos en cada gran premio o sea el que más comete es Lucas por eso está la situación que está sí sí no es que al final los dos son unos valletas de miedo los dos se caen pero es verdad que The Wolf está cayéndose menos y es verdad que hay muchos otros pilotos oficiales pero es verdad que a la hora de la verdad siempre luchan estos dos Adamo se ha mostrado muy rápido este fin de semana y el anterior también que se lo pregunten a Evers pero sobre todo que se lo pregunten a Harup que en todas las mangas lo pasó en la última vuelta increíble pero es verdad que a pesar de mostrarse rápido casi no hizo podios al final por eso al final estamos hablando de que en MXGP tenemos a 2 3 pilotos sí ya podemos decir 3 pilotos porque Herlings está ahí y va a estar ahí pero en MX2 tenemos a DeWolf y Lucas sí pero la verdad que no sé cómo va ahora la clasificación pero o sea han pasado a Langefelder y va segundo del campeonato ahora no tengo la clasificación pero bueno Langefelder Kai DeWolf Kai DeWolf 541 Lucas Koen en 477 y Simon 471 6 puntos 6 puntos que lo ha pasado en esta carrera correcto el problema es que yo realmente no veo a Simón que se dice Simón es Simón a Simón no no tú le dices Simon y te dice que no que es Simón vale ok Simón a Simón que no lo veo peleándole el título a DeWolf pero es verdad que no está tan lejos tampoco y si el otro se lesiona o comete errores está ahí y tampoco esperamos el año pasado que ganara Adamo y ganó al final el campeonato es largo puede haber errores pero Adamo está ahí que este año está lejos no se ha visto su mejor versión y luego tienes a Haruk que mira pudo ser podio en la primera carrera pero se le cayó con un doblado y en la segunda así que al final lo logró y y luego el resto que McLellan mira hizo podio en Sardegna pero no acaba de volver de la lesión no está por la labor y Evers tuvo una racha muy buena que parecía que podía estar ahí que podía recuperar pero ha quedado lejos veremos no sé si estará contento con la moto o no porque se siguen los rumores de su cambio a Kawasaki o a Triunfo o lo que sea todavía está ahí porque realmente en todas las quinielas que se hablan y este fin de semana se ha vuelto a hablar se habla de Wolf y Herlings en el equipo Nesta oficial KTM los hermanos con el equipo oficial de Austria y Adamo y Langell Felden en el equipo de Kahn no se nombra Evers para nada en los rumores que hay y entraría Simón antes que Liam Simón Simón ya está en su equipo se queda donde está Sí pero es que me ha gustado lo de Simón Tenía que sacarlo pero decía que no que no es así él sabrá cómo se dice su nombre por cierto y tenemos noticias ya de de Juan Van de Mosdijk que ha fichado por el por el equipo Cosac KTM para hacer el ADAC vamos a publicar en la revista que saldrá la semana que viene Sí 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 unas declaraciones que ya te he pasado el texto creo Sí las tengo las he recibido Sí te lo he pasado a las ocho y pico de la mañana y bueno ahí nos explica realmente porque se habló de todo cuando fichó por por Onda HRC Primero cuando se fue de Fantic luego cuando se si era por que se quería operar si no se quería operar no se quería operar si no quería si no trabajaba si no no sé qué pues tenemos declaraciones suyas que la semana que viene las podréis leer en Onboard Magazine qué número ya qué edición sería 147 no lo sé un montón vamos muchos años de revista Sí sí 147 mira justo vamos a llegar a 150 en tres meses una edición especial va si nos continúan siguiendo llegaremos a la 150 una edición especial haremos y hemos dicho que quedan ocho carreras para finalizar este mundial de MXGP y recordamos la última carrera es en España la tercera que se realice en nuestro país será en el circuito de Cozar Motor Ranch en el Gran Premio de Castilla-La Mancha podéis adquirir ya vuestras localidades aquí abajo parece el nombre MXGP castilla-La Mancha punto com que había un error las anteriores semanas no de la manera que Xavi lo decía sino de la manera que yo lo había escrito pero bueno lo hemos lo hemos corregido y aquí lo pueden mirar antes de irnos de la carrera de Indonesia se habla mucho de los rumores de qué pasará con este Gran Premio el año que viene y todo parece ser de que se está negociando para que haya un mundial de motocross en Indonesia en el circuito de Mandalika donde se hace el mundial de MotoGP esta gente ha visto las carreras de ASEN y quieren hacer exactamente lo mismo en el circuito de Mandalika la única diferencia es lo quieren hacer en la recta principal todo igual con las gradas es otro organizador diferente que tiene mucho más poder dentro de adquisitivo adquisitivo tiene que pensar de que todo es publicidad de MotoGP cuando vas allí llegas a Yacarta a la capital y es todo publicidad de MotoGP así que posiblemente esta gente pueda dar más importancia entonces estamos diciendo que el promotor de MotoGP en Mandalika cogería el mundial de MXGP y quiere hacer una carrera allí quiere hacer una carrera allí la única diferencia en temas que se han hablado es que han dicho que no quieren hacerlo en esta fecha la razón es que crear un circuito de motocross en la recta principal de MotoGP a un mes y medio de que llegue MotoGP aún estarían quitando arena aún estarían quitando arena y es muy arriesgado y entonces han pedido que sea a principio de temporada veremos cómo se hace entonces pero entonces podríamos estar hablando de tres GPs en Indonesia porque al final a ti ya puedes dejar ahí que estuve hablando de allí que hay un español viviendo allí él me comentó de que él sabe por fuentes de que esta carrera de este año a falta de una semana se iba a cancelar ¿por qué? porque el promotor cambió cambió el gobernador y ya no había el apoyo que sí que no que sí que no y al final se hizo pero claro dicen que quieren volver el año que viene a Zumbagua que este año no se ha hecho que quieren volver a tener en Matarán que yo tres carreras en el mismo lugar es verdad que venden muchos millones de motos pero tres en el mismo lugar y además en diferentes épocas del año es una paliza y yo realmente teniendo está la carrera de Australia que está a tres horas en avión directo desde Lombok o sea y luego la de China entonces el tema está de que la de Australia se dice que va a ser al final del año y que va a ser después de la de China que se hará China y de China se irá a Australia y entonces claro las de Indonesia se quieren mantener en julio pero si entra esta a principio de año he escuchado rumores no sé si son verdad o no de que la carrera argentina parece que está bastante en duda para el año que viene hay que acordarse que el circuito ha desaparecido en aquella zona en aquella zona en aquella zona no se hará ya se ha dicho haremos un corte de esto haremos un corte no en aquella zona se ha dicho por activa y por pasiva que no se va a hacer la carrera no se ha vendido ya lo han desarmado el circuito no existe pero se va teóricamente se tenía que hacer en otra zona colindante tampoco mucho más lejos lo que pasa es que esta carrera de Argentina se ha hecho muchos años pero también ha estado en el aire un mes antes de viajar para allí ¿cuántas veces? mucho tiempo y al final esta carrera salía porque la parte local el gobierno local lo apoyaba porque era muy importante claro una vez se va de esa zona Argentina hay que ver cómo está o sea no sé en qué situación está para invertir medio millón de euros o con la gente cómo está ahí para poder hacer un gran premio no sé no sé cómo está cómo está ahora que has dicho Argentina ¿no tenís cruce en la Copa América? todavía no todavía no hoy de noche jugamos a las 3 de la mañana de aquí con Colombia y si ganamos estás convocado que dices que jugamos jugamos claro claro que sí jugamos vale vale y jugaríamos la hipotética final con Argentina el domingo de la noche ¿y dónde se ve esto? ¿dónde lo ves? en España claro Movistar Plus Movistar Plus Latam no no pasan de nada aquí ah ok no sé no sé pasan todo vale o sea podríais iros pues mira ya podéis empezar la temporada tres semanas en Indonesia no es imposible tres semanas seguidas es imposible no 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 básicamente porque básicamente porque si no te echan de casa no 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 a mí es inviable para los equipos llevar material para tres carreras seguidas fuera de casa es inviable y vivir allí es que por muy barato que sea es muy barato o sea te sale más barato que vivir aquí el problema es que es muy duro estar tres semanas fuera de casa pero te puedo decir es muy duro llevar todo el material las motos el material para repuestos para tres carreras imagínate que vas y rompes el motor en un equipo privado rompes el primer motor en la primera carrera para tomar por saco te quedan dos carreras más por hacer es muy complicado no puede ser esto pasa en MotoGP MotoGP ya hace Malasia, Japón Australia seguidas pero claro MotoGP no al final eso es otra liga por cierto ¿tenemos noticias de Brian Boogers? bueno no no he dicho nada por lo menos yo no he escuchado nada sé que se había vuelto no no de que había el rumor de que se quería volver o sea que había llegado a casa que se había chequeado que no te había llegado quería volver quería volver sin torrecia y el equipo le dijo tal loco con la paliza que es quédate en casa ah vale vale no bueno al menos sabemos que podía volver o que al menos él tenía la intención de volver vale bueno quiere decir que tendremos a un piloto más para la carrera dentro de dos semanas en en Locket en República Checa bueno un fin de semana donde como todos sabéis es el Mundial Junior seguiremos en tener 125 ni 250 ni féminas ni los europeos ni el Mundial de Féminas y entrarán en acción 65 85 y las eléctricas en el campeonato de eléctricas otro campeonato que veremos a ver qué pasa con esto remodelación de KTM ¿no? seguirán vendiendo las tres marcas estás hablando de Locket Locket el Mundial Junior no el Mundial Junior es este fin de semana el Mundial Junior digo la final es del Europeo Junior del Europeo Junior correcto vale vale porque ahora me he perdido no tranquilo el Mundial Junior es este fin de semana bueno a ver qué va a pasar ¿quieres ir? yo no voy ¿a dónde? ¿a Gerde? no lo siento pero tengo otro plan tengo otro plan bueno este fin de semana muy importante 15 pilotos españoles en competición y yo creo que casi todas las miradas puestas en Fran Carbonero en esa bajada de MX2 del 2,5 a 125 para luchar por el campeonato del mundo de 125 ¿cómo lo ves? te pongo a ti entre las paredes ¿le ganará a Salvi? ¿a Salvi? me pones a mí contra muy buena sí pero me estás poniendo a mí mientras pade la pared me mojo paso palabra no no a ver Salvi está en un momento excepcional en un momento excepcional lleva la moto de manera brutal desde principio de temporada y Fran Carbonero no sé si estos días que están entrenando el equipo de la Federación Española el Lomel pues habrá vuelto a cogerla lo que se necesita para cogerla a 125 y ser competitivo bueno el competitivo va a ser pero Fran Carbonero es un tío grande no sé ¿quieres que me moje? es que está dando vuelta y no dices el resultado no sé si lo viste está dando vuelta sí puede ser una putada una putada pero no hace podio ninguno no ¿qué quieres que te diga? no es lo que yo quiero pero ¿y tú qué opinas? no es igual es igual ya me has puesto ya me has puesto pero es verdad que carreras son carreras y Fran ha demostrado muchísimas carreras que es un piloto que se le da muy bien las carreras realmente y que tiene hambre de victoria no y aparte le hemos visto con la dos y medio quitarse literalmente a pilotos en el europeo de delante o sea quitárselos bueno le faltaba hacer así con los brazos en Francia tenía uno de Yamaha recortado de todo el rato y hace así mira se abre lo deja pasar sal de aquí no no lo dejó pasar y en la siguiente le entró recto para reventarlo y yo déjame el problema que le erró porque lo hubiese partido al medio o sea pero bueno este Fran para bien o para mal si si al final pero veremos yo creo que lo hará bien pero es verdad que Salvi está en un momento increíble oye eh sin decantarnos de un lado o de otro que se lleve cualquiera de los dos o cualquiera de los pilotos españoles un mundial y volvamos a tener esas ganas ese esa flor creo que nadie no lo tenemos eh vamos a ser realistas hasta hace nada no habíamos ganado nada estamos mal acostumbrados ahora el problema eh que llevamos muchos años de muy buenos resultados entre los campeonatos del mundo de Jorge Carlos Campano pero es verdad que hemos hecho podios eh a lo largo de la historia en estas carreras no si 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 hemos hecho muchos podios hemos hecho muchos podios pero no pero hasta Carlos Campano en MX3 y hasta Jorge Prado en la actualidad eh realmente no hemos podido celebrar campeonatos ya está no es verdad que ejemplo y de categoría y de categoría reina hasta el año pasado por eso no podemos por esas cosas me voy riendo no pero tenemos que estar contentos de que la actualidad hace de que hablemos como el motocross español con con algo que que estamos presentes en todas las categorías y tenemos muchos pilotos en 65 hace dos años el Salvador estaba en el podio con haciendo podios en 65 o sea Braceras en su momento también hizo podio en 65 o sea hemos tenido pilotos que han hecho podios y han estado ahí pero es mucho más reciente es que pero es que realmente estamos viviendo los años dorados del motocross sin duda español es que tenemos pilotos en todos lados desde Féminas con Daniela en MX2 más o menos tenemos pilotos que hacen top 10 el europeo de dos y medio tenemos a Fran pero hemos tenido a otros en 125 llevamos varios años entre Braceras ha hecho podio en Lomel Farrés ha hecho podio también en Lomel y en cuántas otras carreras luchando por el europeo de 125 Jorge Prado campeón de Europa de 125 Elías Escandil podio Yago Martínez podio lo que tendremos que ver son estos chavales que suben del 65 y del 85 cuál es el nivel real que tienen cuando se enfrentan a los que se tienen que enfrentar para hacerse grandes en el futuro A ver del Mundial Junior que se corre este fin de semana en la historia han salido grandes nombres grandes campeones siempre o sea son muy pocos los que haciendo un buen resultado en el Mundial Junior luego no llegan No han progresado Sí, sí Ser campeones después de categoría grande ya es muy difícil pero por lo menos han llegado y han tenido la posibilidad es muchísimo muchísimos nombres Igual que estamos hablando del motocross que estamos en un momento excepcional tenemos que decir porque aquí tenía anotado para decir que ya se pueden comprar las entradas para el supercross de Cuevas de la Almanzora del próximo 10 de agosto en el circuito Rincón de la Bonil en la web motoclub bajoalmanzora.com barra invertida supercross que hasta el año que viene si es verdad que Jorge Prado se va a Estados Unidos tampoco hemos sido referentes o nunca hemos tenido esa mirada de podemos tener a un campeón real de un supercross de Estados Unidos En verdad no habremos de campeón no habíamos tenido la posibilidad de tener a alguien que fuera a ganar carreras A ganar carreras Sí Y Jorge ya ha ganado una más clasificatoria Un hit Sí Un hit O sea la realidad es que lo tenemos cerca tenemos que disfrutar de lo que tenemos La gente a veces se sienta a criticar resultados y lo que hay que hacer es tirar para adelante Y las palabras y los últimos 10 minutos que llevamos hablando tranquilo que si alguien se pone a escucharlo Buah que uno ha dicho que no van a hacer podio luego que el uno ganaría al otro que uno está en mejor forma que el otro que no sé qué Hablando de polémicas ¿Qué ha pasado con José Antonio Butron en Venezuela? ¿Algo ha debido pasar? porque ha estado publicando historias un poco raras parece ser de que ha ha cortado camino en la carrera pero él ha comentado de que los circuitos no están marcados bien Y porque en la última story a quien menciona es a la comisión de motocross de la federación venezolana No sabemos qué ha pasado También ha estado haciendo supermoto con una usbarna Sí, sí ya ha puesto Me dejo la caca de motocross venezolano y me paso de superpotar Veremos veremos a ver qué pasa a ver si nos cuenta algo y a ver si vuelve a Venezuela La historia con Venezuela ha durado tiempo pero Bueno, así es y ha durado tiempo y estaba dando sus frutos porque al final venían también pilotos a España que es importante que pilotos de fuera se fijen en nuestro campeonato para poder crecer y encima que lo hagan de la mano de un pilotazo megacampeón como es José Antonio Butrón y que él también pudiera ir allí a enseñar un poco más lo que son los circuitos europeos o lo que se pueden asemejar más los circuitos de un mundial Claro, me imagino que allí el motocross ha evolucionado gracias a que él llega con sus ideas yo me acuerdo de haber visto imágenes de él construyendo un circuito allí y me imagino que lo hace con la experiencia de los circuitos de aquí y esto hace que mejoren en todos lados pero lo ha hecho él, lo ha hecho Joan Cross otros años lo ha hecho Campano a su manera en Brasil al final es bueno que estamos exportando calidad y referencia de motocross nacional exportando calidad y uno de los que más exporta calidad es nuestro amigo Gaby Villada haciendo los circuitos de casi todo el mundial de motocross sin duda como el de el MXGP castilla la mancha punto com ese también así es bueno y en Lombok que estuvo una semana haciendo el circuito para un lado y la semana siguiente haciendo el circuito para el otro piensa que normalmente esto la gente piensa que es fácil pero darle vuelta a un circuito en cuatro días al final desde domingo al viernes ya está terminado y tienes que girar el circuito pero es que cambiar todos los saltos sacar toda la puli volverla a montar quitar todos los puentes cambiarlos de lugar o sea es muy difícil hasta tal punto de que durante la pandemia corríamos tres veces en el mismo circuito y nunca se giró un circuito o sea es muy complicado por cierto cuando hacéis overseas toda la gente que mueve Infront que es la gente esta que se encarga de poner los puentes de poner la publicidad de tal no son muchos pero también van de Europa para allí o son gente que se es una mezcla que se contrata allí aquí son todos de Infront allí creo que eran ocho algo así que son los básicos pero toda la estructura y todo lo monta gente local al final ellos ayudan un poco para el tema de organización a limpiar carteles estas cosas sí que lo van haciendo pero se se apoyan en gente local al final mi amigo el segurata calvo estaba claro vale el jefe es el amigo de Miguel también que en la primera carrera lo quiso echar digo que hace esto aquí fuera no no pero es que de la misma manera te para y te pregunta qué tal que no sé qué no sé cuántos que luego te mira la pulsera y te echa del pit late pero fundiendo o sea y si te vuelve a mirar directamente te quita la pulsera y se queda más ancho que Dios totalmente totalmente así funciona un fenómeno repaso rápido a Estados Unidos carrera en Red Boot caída de Hunter muy parecida a la del hermano donde bueno casi bueno ha perdido el liderato por la caída esa no sabemos hasta qué punto se está lesionado no porque en la segunda manga solo pudo ser cuarto y esto lo ha aprovechado Sexton que pim pam se ha notado rápido se ha deshecho de los dos hermanos y ya es líder con siete puntos de ventaja y hay que nombrar sobre todo mención a Cooper Justin Cooper que sin hacer ruido sobre la 450 va a tercero de campeonato se ha puesto tercero pero está muy muy lejos eh tercero y quedan cinco carreras o sea si si veremos a ver qué hace Plessinger si lo alcanza si no pero pero está ahí está ahí Hayden Digan buen palo también también otro pero es de goma este es de goma y tiene referencia bueno primera victoria del piloto Jaimas 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 de Simón de pronunciaciones Simón primera victoria pero bueno ya se ha notado rápido durante el año en general o sea era cuestión de que fallara a mí un poco la decepción es Tom Tom que llegó ahí como campeón del mundo y se esperara que su resultado bueno sería en el motocross y en verdad ha sido campeón del supercross primero quizás toda su atención se ha puesto más en el supercross y el motocross ha dejado un poco de lado pero es verdad que las motos que utiliza ahí no son las mismas del mundial entonces igual es un poco ¿qué quieres decir con eso? que las del mundial son prototipos y ahí no sí bueno pero al final la suya no será o sea la suya será igual que la de los demás me explico no no es igual con los que más que corren ahí claro sí 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 no te tienes que comparar con las motos que hay en el mundial te tienes que comparar con las motos que hay en Estados Unidos sin duda pero bueno todos sabemos que la Yamaha es muy competitiva allí bueno ya aparte tal y como ganan Jimas o Jaimas como quieras cuarto en la primera manga primero en la segunda Time Masterpool primero y quinto ¿sabes? luego está Shimoda que hace quinto o segundo un Yoshimoda que hace días que no le vemos ganar bueno es un piloto al estilo Conan rápido pero que se cae muchísimo y da igual que esté en Pro Circuit o en Honda se cae siempre pero es muy rápido este es otro de los que corrió el Mundial Junior y hizo buen resultado te digo al final si eres bueno el problema que luego que llegues o no volviendo a esto Herling no salió campeón del mundo 85 pues le ganó Jacobi y Jacobi mira dónde está y mira dónde está Herling al final todos al final llegas la oportunidad pero lo que marca la diferencia luego es el trabajo duro no está claro mira en la anterior carrera del campeonato británico Conrad Mews gana a Jeffrey Herlings Conrad Mews que estaba en el equipo junto a Jorge Prado que en 85 ganaba todo que ganaba Jorge pero es verdad que siendo mayor y Jorge lo apretaba pero hubo carreras que iban a la par y a veces ganaba Jorge ganaba él el problema fue que no ha sabido creo que no le llevó bien la presión no la llevó bien ya de en 125 sí pero luego cuando salta dos y medio lo pone el equipo oficial Luz Varna llega a Valkesvar gana la primera carrera del europeo sobradísimo y en vez de dejar lo que se curta venga siguiente carrera el mundial y ahí se acabó desapareció desapareció con Rondon pero bueno estamos 49 minutos de show mil gracias Dave Braceras esperemos que hayas hecho tu sí la llevo viendo un rato Dave Braceras esperemos que tu rato de de running haya ido bien suficiente con nosotros si vas rápido pues a 10 kilómetros tranquilo que él seguro que los hace y recordamos www.mxgpcastillalamancha.com para las entradas del mundial de motocross 2024 la última parada en España en el circuito Cozart Motor Range Juan Pablo nos vemos la semana que viene fin de semana libre veremos de qué hablaremos la semana que viene pues del mundial junior y de la revista que ya estará a punto de salir mundial junior eh suerte los españoles mira no y te diré una cosa mundial junior y esperemos tener invitado de honor o invitados de honor si conseguimos más de un título más de un título no no yo no juego a los podios más de un título de campeones del mundo nosotros estamos aquí para ganar ahí estamos si señor totalmente mil gracias a todos venga nos vemos Xavi buen fin de semana hablamos hasta luego chau chau